Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro Yo sé que voy a irte por decirte lo que siento Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro Debemos separarnos porque amor ya no te tengo Puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas Tú siempre me pediste la verdad fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad aunque te hiera No quiero darte más desilusiones es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones Porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretendas No quiero darte más Más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente, me perdones y no quieras hacer aclaraciones Porque tú, puedes encontrar lejos de mí, quien te comprenda. Yo, sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretendas. Más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá.